Dios mío, yo de verdad que aquí es donde se siente que ya pasó la edad, ya tiene uno sus añitos, ¿no? Entre que el término de la discoteca y el antro y cosas así, ay Dios, cómo uno se tiene que poner al día. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, no solamente este día, toda la semana. Porque ¿saben qué? Ustedes nos dan esa guía que necesitamos nosotros para saber cuáles temas quieren que toquemos. Por supuesto que hemos hecho una recopilación de historias que se va a quedar, mire, encantada de la vida. Acompáñenos hoy, por ejemplo, con el tema que trae Rogelio. Es un jovencito, 21 años de edad, que busca nuestra ayuda porque dice que quiere una relación seria con Fernanda. Pero ella lo quiere una únicamente como su casi algo. En la actualidad, los jóvenes ven las relaciones de pareja de manera muy distinta que como las veíamos anteriormente las personas, pues digo, con otras, con otros a lo mejor visiones o planes de vida, ¿no? Cada vez es menos formal y lo que antes eran los amigos con derechos o amigobios o ligues o salidas, terminó siendo casi algo, que en realidad es, pues casi nada, ¿verdad? O sea, como si no existiera. Esa tarde nuestro tema es, mi casi algo no me deja dormir. Rogelio dice que está desesperado porque está enamorado y que quiere tener una relación seria con Fernanda. Pero ella no se decide a formalizar su relación porque asegura que él es un mentiroso. Pero la verdad es que yo también le caché que también tiene otro casi algo. Mira la historia. Vamos a comercial y regreso a seguir platicando. Ayer hasta sudé. No, se supone que la pandemia tiene más de dos años, casi dos años, en marzo, ¿no? Marzo, ¿qué? Cuatro, por ahí fue, no sé, pero, o veinte y algo. Pero, Dios mío, voy a la pausa comercial, tomo algo de agüita, me echo aire y regreso. ¿Usted qué opina acerca de estos temas? ¿Ha tenido casi algo? ¿Qué tal que me sale usted como doña Leti, eh? Que resulta que sí tiene casi algo también o que tiene, pues, intercambio de bacterias bucales. Se anda besando con todo el mundo. Lo estoy viendo en casa. Oiga, compártame su opinión a Zagacho, ¿no? O Gacha, regreso. ¿Por qué te mentiría? ...de Norteamérica, por supuesto, y este hermoso México. Pero alguien que nos ve desde Noruega es Rosario Echeverría, que también es reiquista. Y nos hizo, bueno, una carta enorme, larguísima, que no sabes cómo apreció Rosario, que Dios te bendiga. Y, bueno, mucha paz en tu vida. Y, por supuesto, que tu hijo está por allá festejando con el de allá arriba, ¿verdad? Él trascendió, tiene un hijo que trascendió a los 40 años de edad, víctima de un paro cardíaco. Así que, mis bendiciones y mis oraciones contigo y con tu hijo. Y vamos a comenzar esta historia, si le parece, porque se trata de Dafne. Ella acudió con nosotros porque dice que está harta de ver cómo su mamá humilla a su papá y que aparentemente lo hace por venganza. Ahora, según Dafne, pues que ya no sabe cómo detenerla. Al parecer, la mamá que se empodera. Y ahí sí, párenla, a ver. Existen muchos casos de hombres que maltratan y humillan a las mujeres. Son los que consideramos más comunes. Pero, de pronto, ¿qué pasa?, le pregunto a usted, cuando la mujer toma fuerza para defenderse y quizá hasta decida vengarse. Espero que no sea el caso de la mamá de Dafne porque ella dice, mi mamá se empoderó y ahora humilla a mi papá. Pues lo dicho, Dafne tiene 18 años y no soporta ver cómo su mamá se la pasa humillando a su papá. Según ella, que es en venganza por todas las infidelidades y malos tratos que le dio en el pasado. ¿Usted cree que sea por eso? ¿O simplemente la señora se hartó y se enamoró de alguien más? ¿No quería separar? Pues sí, yo creo que la idea que tenía de que, ah, mi familia, o sea, todo muy bonito. El primer y único hombre. Sí, el primer y único. Vimos a dónde era. A ver, ¿por qué, mi querida Irene, como sexóloga, nos tienes que explicar? Algunas mujeres, echando de ganas, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar un tema hoy por demás delicado y bastante común. Fíjese eso. Celia acude a nuestro programa porque dice que las humillaciones y el desprecio de su hermana y su sobrina cada vez son mayores. Y es algo que simplemente ya no tolera, ya no soporta. Según el estudio realizado por científicos en los Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de las personas de clases sociales altas tienen mayor confianza en sí mismas y tienen la creencia exagerada de que se desempeñan mejor en ciertas tareas que otras personas de clase baja. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo con esta encuesta o con esta opinión? Mi hermana hizo de su hija una ingrata. Y a ver qué tal le parece la historia. Que le advierto, está bastante fuerte. Resulta que Celia se siente muy triste por las humillaciones que dice ha sufrido por parte de su hermana y también de su sobrina, la hija por supuesto de la hermana, con quienes habían tenido una relación muy unilata, llena de cariño. Pero, de pronto, antes de que tuvieran esa posición económica o con la que cuentan, pues las cosas distintas que ahora están como que bastante elevadas, según ella. Vamos a conocer la historia. Porque, Dios mío, y cuántas personas así, cuántos señores o señoras bajo este tipo de circunstancias, ¿correcto? Después, ¿por qué de repente? No, pues estábamos re bien en la cabeza de uno. Porque si uno trata mal a la pareja, la pareja termina por hartarse. Aunque los veamos muy seriecitos, en verdad. Hay que prepararse y estar siempre con el ojo puesto, ¿no? Voy a la pausa y regreso público. Leo sus comentarios, así que código QR y yo voy y vengo. No se vaya, por favor.